El mundo de Robert Todd me fascina. Tiene una imaginación y una manera como hasta, te diría también, algo de popular que tiene. Los personajes son como anclajes de fuerza que funcionan con respecto a otros. Uno se adentra en estos personajes, en estos universos de arte que son además muy vigentes. Los Siete Locos. Muy pronto, por la TV Pública. Los Siete Locos.